Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Rise of the Beats, Cheetor, Clase Voyager y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Cheetor de Studio Series de la nueva película Rise of the Beats podemos ver que aquí está haciendo una pose de batalla y podemos ver que tiene dos lanzas en sus manos bueno, y acá podemos verlo en su modo animal, en su modo bestia, precisamente el cual es una Cheetah y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot también bueno, y acá podemos verlo también en su modo bestia, en su modo animal, que como yo ya dije es una Cheetah bueno, y acá podemos verlo, bueno, con sus dos lanzas combinadas formando una más larga en su mano derecha, bueno, y acá podemos verlo en primer plano en su modo bestia, en su modo animal bueno, y esas eran todas las imágenes que componen este artículo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao bueno, que a mi fuera, chao bueno, que a mi fuera, lo que a mi fuera, chao